Chao, chao, el grillo rapero vuelve, eh Va, no, no, las gafas, creo que, creo que es ahora No, bueno, ya se acérdate Me voy a dejar la bandana, o ya sabéis que Wow, ahí hay un amigo Que no quiero soñar, el tío es un poquito temido Y wow, volvemos con Poco de Mutatipo Bienvenidos, chavales, capítulo número 39 De Poco de Mutatipo, ya lo sabéis Deciros que estoy bastante jodido Porque tengo una grita en la boca Y no puedo hablar, y no sabéis lo que me está costando grabar Últimamente, por eso no traje ayer vídeo Porque está bastante mal, y no sé si me escucháis Pero estoy bastante mal, he estado oliendo bastante Y no sé si pararé hoy Antes de los vídeos A ver, pagasos ¿Os acordáis de que en el Capítulo anterior me trolearon Tal y cual, ah, por cierto Me lo habéis dicho mucho, sí, sé que no he Actualizado la plantilla, no Perdón, 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 no metí Al ratata, al ratiquete, perdón Que se llamaba Megus Eh, lo siento Muchos me habéis preguntado por el artículo 1, lo dije ayer, tío Eh, no puedo detener al artículo 1 Porque el artículo 1 está a nivel 50 Y el líder de gimnasio Me han chivado que está a nivel 47 Vale, o sea, que no puedo usarlo El caso es que aquí puedo capturar un pokémon ¿Qué pokémon podemos capturar? No lo sé ¿Qué pokémon creéis que saldrá? No tengo ni puta idea Así vamos a tirar la caña Porque esto es ciudad canela o algo así, ¿no? Y la canela Y entonces nueva ruta Podemos capturar Joder, como estoy con la boca Me voy a arrepentir muchísimo de esto Caña vieja, no Creo que tengo la super caña Sí, super caña A ver, que sale, chavales Nuevo pokémoncito Primer pokémon No, pues, no pican Tú, tú Ay, tú prima la de mostoles, tío ¿Por qué? A ver, que se me va toda la mierda Eh, super caña, por favor Capturemos antes de entrar al gimnasio Para nada Pero bueno Un pokémon nuevo Primer pokémon de ruta ¿Qué es? Uh, ya lo tenemos Eh, pues como Como pase mucho esto No capturamos, eh Porque yo, joder, si no quiero Porque ya tengo uno No pican Joder, nos vamos a llevar mitad del capítulo aquí capturando Uh, pokémon picado ¿Qué pokémon será? ¡Oh! Este sí que no lo tenemos Es un Shellder Un Shellder El cual Cloister es tipo Creo que es tipo hielo silvestro Nah No lo quiero No lo quiero Le voy a tirar la super bola La ultra bola Pero no lo capturo Está nivel 15 Se captura Esto se captura, chavales Shellder Venga Uno Dos Tres Shellder capturado Una ultra bola de la muerte Así es Y bueno Vamos a meternos ya al gimnasio Un motecito Si le vamos a dar Un motecito Evidentemente Hay que capturarlo simplemente Para ver el mote Aunque se quede ahí apartado Para empezar Lo siento por ti Eh, bueno A lo mejor ¿Qué sabes? Se nos muere todo el equipo Ah, no Solo se nos puede morir uno más Hemos dicho que sí, eh Que cuenta la vida cero Que en la En la encuesta dijiste Y todo el mundo De que sí De que he contado la vida cero Así que vamos Puede morir un pokémon todavía Y no hemos perdido Cuidado que este es el séptimo gimnasio Chavales Sí, sí El séptimo ya Y llevamos no sé cuántos A una vida Estoy flipado Eh, se la va a llevar A un tal Agus Agustín Agustín Danieli Agustín Danieli Le vamos a poner Agustín 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 Te vas a llamar Que el chico me dice Que sí Que Kautop Efectivamente Evoluciona a nivel 40 Pues gracias por confirmar Tenía esa duda Más o menos lo sabía, ¿no? Pero tenía la duda No sabía exactamente Si era el 40, ¿no? Lo suponía Y... No sé si hemos comprado No sé si hemos comprado aquí, eh Oye No lo sé, eh Supongo que sí Porque voy bastante sobrado Ultra Ola Eh... Super bocines Llevo 6 Así que venga Nos vamos a comprar Eh... Porque... Porque, férate A lo mejor hay... Sí, no Sí comprado Falle de ver pociones Es cierto Sí comprado Sí comprado Así que vamos Vamos de cabeza Para el gimnasio Joder, como tengo la boca Me va a dar algo, eh Me va a dar un hit Tú, ¿sabes tú, chaval? ¿Qué me dices? Hola, espérate al título Blaine es un profesional No lo pongo en tipo Fogodesy Cuéntaselo al mundo Tipo Bajarle los humos con agua Eh... Más vale llevar una antigua Hostias Bueno, pues vamos a ver Qué tal este Blaine Eh... No creo que me queme Este chavalito Pero bueno Vamos a hablar con esto De llorar ladrón Pero me convertí en rato O sea, pero me hice un rato Cuando me convertí en entrenador Enhorabuena, tío Enhorabuena Puedes seguir robando a la gente Cuando le pegas palizas Con tus Pokémon Ah Sigues teniendo tus pintas Tus pintas de ladrón Pues vale Y ahí llevas el macudito Pues vale Eh... Un Growlithe Un Growlithe a 36 Nada... Nada mal Solo que como tengo la habitación El tipo tierno Le hace una mierda Pero igualmente Creo que debería cambiar, ¿no? Creo que debería cambiar Porque no te voy a hacer gran cosa Y... Con Zanox Podríamos Llevarnos los De calle De un simple Hidropulso Bueno, golpe Hidropulso no Creo que también Claro Le puse surf Que tenía Tenía mal daño Que Hidropulso Otra Tomas por culo el Growlithe Growlithe Hasta luego Un golpe crítico Toma Donde las dan Las toman Growlithe Las toman Y seguimos ahí Con Zanox Miku Miku subió al nivel 44 Lo cual está muy bien Recordamos que está el líder A nivel 47 Estamos muy jodidos Estamos muy jodidos Eh... No sé cuál me ha dicho Un Pulpix Un Pulpix El Cuarra no va a ser No va a ser nada Contra mí Porque somos tipo Lucha Y es tipo Fuego Pues nada Un surf Para ti Bola sombra Bola sombra Oye Oye Venga Relájate con el bola sombra Relájate por favor Vamos Ando A los pulpix ¿Vulpix? ¿Vulpix? Para tu casa Esto se está haciendo fácil Lo que no quiero ver Es cuando empiecen a venir Los Pokémon A nivel Un Ninthouse Un Ninthouse Un Ninthouse Un Ninthouse Ya no me gusta tanto Porque he visto que el Pulpix Ha tenido una velocidad Que Mizzanox el Nine Tiles es tipo fuego fantasma, así que vamos a cambiar a Redag, que igualmente el tipo tierra le va a hacer bastante caca o podríamos cambiar a Megus, que es tipo tierra-fuego, por lo que si le hace algo de tipo fuego no le va a afectar no, es igualmente, si le hace por 0-5 a Magnus le hace daño normal nada, no pasa nada Excarabar o disparo luego, creo que Excarabar tiene más fuerza, así vamos con Excarabar aunque nos toque un turno, así sabemos que ataque tiene Rayo Confuso, de puta madre está bien, le vamos a quitar el Rayo Confuso, atacamos y matamos, matamos, matamos con Redag que está, está el tío, todo puto vamos, me habéis dicho algunos que no os gusta el back spray de Redag, a ver, está calvo es que le quita la melena, yo sé que Arcana impierde mucho sin su melena, pero ¿qué queréis que os diga, tío? se ha perdido la melena, es tipo tierra a mí me gusta bastante el spray quizás el back spray esté un poquito más feo pero yo creo que es cosa del diseño tenemos a Zanox tocado, pero yo creo que tiramos, no, vamos a sacar a Redag porque estoy viendo ya el tipo de Pokémon que están sacando y con Redag puede que me vaya mejor ¿sabes el calor que puede dar el aliento de un fuego, de fuego de un Pokémon? pues sí, pues puede estar eso calentito eh, ahí vamos a acertar con Redag disparo de lodo, pa' tu casa Manolito, que no te he visto y no te quiero ver seguimos, a ver qué Pokémon nos saca ahora otro Bulpix, joder, con los Bulpix vamos a pasarte un poquito rápido ¿no? porque esto se nos está haciendo bastante fácil yo que estaba acojonado Nightiles Nightiles será el próximo Pokémon super necio Enrique eh, y se va a comer el escarbar no quiero arriesgar no quiero arriesgar se come el escarbar porque, no sé no, no quiero sorpresas un asco no me hubiera hecho nada eh, y se come ah, me ha hecho un ataque rápido o sea, ese que retraso es hacerme un ataque rápido cuando sabe que voy a golpear ¿what? ¿what? nada eh, el mejor estratega del mundo es el necio Enrique creo que se llama no sé cómo se llama así, ¿no? pues nada eh, señor necio eres estúpido eres un normal haces un ataque rápido a un Pokémon que está debajo de tierra enhorabuena vale Rydak nivel 40 eh, creo que seguimos, ¿no? ni me lo han tocado seguimos con Rydak creo que va a ser creo que va a ser aquí hostia, pero en verdad debería estar liberando más Pokémon, ¿eh? no puedes ganar soy un experto en Pokémon ah, me da igual maldito necio super necio Avero o sea, es que está uuuh es verdad bonita bonita al tipo al tipo tierra no le viene bien al tipo tierra al tipo tierra no le viene bien esto está jodido, ¿vale? porque lo único que podemos enfrentarle bien es Thanos y Thanos tiene muy poca vida el tipo hielo al tipo fuego le hace daño normal sí no le hace daño para el 05 estamos jodidos, ¿eh? estamos jodidos porque creo que mi opción va a sacar va a ser Fuerza Bruta conmigo Fuerza Bruta quiere decir bola hielo hijo de tu madre vamos con triturada y cuando la hace bola y el acentado menos mal menos mal que hemos cambiado y porque se borrallero nos hubiera hecho bastante pupa roida y nos hubiera encerrado en un ataque bastante chungo Charmander Charmander tipo agua tipo agua tipo agua tipo agua vamos con mi cupo que te vas a comer un honda voltio para tu casita Charmander exitos adiós adiós Charmander bullpix otro bullpix pues venga ahora si cambiamos a roida que el tío está que se sale roida un disparo de los dos para ese bullpix para que lo sienta es nada hasta luego hasta luego subió al 41 wow roida que hay subiendo de puta madre growling será el próximo Pokémon de Superzone del Superronesio a ver growling contra podemos cambiar podemos cambiar creo que sí que podemos cambiar a ver ahora todavía tenemos velocidad no no creo que era nada chungo tipo tierna tipo tierna tipo plantana le puede hacer bastante pupa un la rio cepa no nos la jugamos ah pues nos la jugamos un poco pero nada nada todo controladísimo no me hubiera hecho nada del igual que tuviera bien deberíamos ir a curar ¿no? vamos a curar a Zanox un poco sí que el tío está un poco tocadete y creo que Zanox nos va a hacer falta sobre todo cuando saquen un Polita no me quiero imaginar de que ese tal Blaine tenga un Rapidash porque el Rapidash sí que va a ser un problema sí que va a ser un problema si ese maldito Rapidash solo vamos a poder combatir con Zanox Zanox debe de estar bien listo para todo esto ok ok vale a ver esta señora me interesa saber lo que dice esta señora dice quería entrar al gimnasio de Canela pero la puerta está cerrada al calicanto debe de haber alguna ya en algún sitio estar en la ocasión temada de la casa me lo podéis haber dicho antes ¿no? que no tenía el puta idea de dónde ir pues sí sí que estaba allí eres adivina no tienes pinta este viejo aquí o científico experimenta el edificio que daba el mismo edificio ostia me habéis dicho me habéis dicho que me daban Aerodactyl que me daban Aerodactyl así que lo que voy a hacer es que que lo voy a es cierto coño si tengo el alma voy a dejarlo y en el próximo capítulo voy a capturar que también me habéis dicho que lo único que tengo que hacer lo único que tengo que hacer es dárselo y salir de la puerta y volver a hablar con él o sea me lo podría hacer en el momento pero tenían ganas de tocar las pelotas ¿sabes? y el científico es muy importante me dedico a estudiar pobre de inglés el ámbar viejo oh dios el pobre de Aerodactyl un Pokémon ya extinto por favor sí oh sí oh vale pues nada pues en cuanto si harás algo y vuelvo a entrar me da el Aerodactyl pero no lo vamos a hacer para el siguiente capítulo el siguiente capítulo pongo mote de la peña aquí a ver quién me da una razón para que le ponga su mote Aerodactyl os quiero por los comentarios chavales os quiero por los fucking comentarios ¿qué vamos a hacer ahora? vamos vamos a seguir ¿no? hemos curado joder ¿qué vamos a hacer en el centro Pokémon aparte de hablar con una tía con los pelos morados? curar 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 chavales vamos a proceder no sé cuántos entrenadores me quedará joder pues se ve que uno dos tres cuatro más por lo menos madre mía hostias tal lo digo tal aparece pues vamos con Zanos que Zanos va bien contra este hombre pisotón joder pisotón está jodido como la unir rápida madre mía vamos con un demolición demolición se lo va a cargar le va a hacer mucha pupa si no lo mata lo deja calentito está el 41 recuerdo calentito como que le ha dado un golpe crítico chaval como para no matarlo vale pues hasta luego ladrón román y vamos con el científico este o el necio ¿no? y ya sé por qué se dice entrenador es un super necio super necio tonto y me saca un rápida no me molan los rápidas no me molan los rápidas bola hielo no es muy eficaz ¿vale? soy tipo agüita demolición para ti hostia no es muy eficaz pero empiezo a quitar ya sabéis que bola hielo se me parece que cuando lo hagas te metes ahí ahora me va a hacer pupa mira atentos atentos hostia cuando me ha hecho tanto antes que me ha hecho crítico algo me ha hecho demasiado como me lo he imaginado el caso de bola hielo cuando cuanto más veces los usas te va haciendo el doble el doble el doble y aunque te haga poco te va a terminar haciendo mucho claro pero me tiene que resistir si no me resiste pues poco me abre ¿sabes? vale otro super enecio vamos a abrir con roidaxi aunque es verdad deberíamos abrir con zanos porque si me saca algo de tipo de tipo ya no es tan judío porque tengo que hacer cambio y está ya tocadillo vamos con disparo luego roidaxi bullpix tío estamos pasándonos esto bastante guay ahora hay que ver hay que ver el maldito líder de gimnasio que está al 47 ojo espero que no me hayáis mentido porque a lo mejor estoy usando aquí pongamos overlevel aunque no aunque creo que el 44 al 44 tiene que tener algunos seguro no voy a subir más a Mico así que lo de Gaul por ahí para poder estar en la línea legal de esto lo que no entiendo es como tiene un Growlithe al 37 es algo que me frustra mucho ¿no? tío tienes el Pokémon al 37 evolucionalo ¿no? que estás dando la B para que no evolucione o como va eso vamos a jugar un mordisco bueno disparo de los 2 ¿qué me vas a hacer? disparo de los 2 que soy tipo tierra tío que soy tipo tierra que soy como tú chaval ¿qué me estás contando? derrotaste al Anderón Dacio bueno creo que el tipo tierra tipo tierra lo hace daño normal así que a lo mejor es más inteligente ¿no? sí soy yo el subnormal porque va por stab es más inteligente si hacer un ataque tipo tierra a un Pokémon tipo tierra otro super nec ¿cuántos combates? es cierto de que son combates de yo creo que son para Levea ¿sabes? que son en plan Levea aquí porque el líder está a 10 niveles por encima de los entrenadores o sea hola venga vamos con el disparo de lodo que es más inteligente es más inteligente ¿veis? ha hecho más daño pues nada pues otro disparo de lodo para tu casa y super nec por favor me sacas un Bullpix pues el Bullpix se come otro disparo de lodo y hasta luego para tu casa Bullpix venga que no te vea que no te vea que no te vea que no te van a verte super nec hasta luego hostia me estoy forrando aquí a lo tonto y aquí estamos con el líder Blake que el cual vamos vamos a dejar para el capítulo de mañana porque se nos hace ya largo el episodio 15 minutitos lo dicho tenemos mote de aerodáctil si lo queréis en los comentarios me dejáis ahí guau yo no quiero aerodáctil porque me caí una vez me di como una piedra en la cabeza y era un aerodáctil y la piedra tenía esa forma jaja cualquier subnormalidad que os inventéis la que más me guste la subnormalidad más profunda yo le pongo el mote de aerodáctil y bueno chavales espero que os haya gustado dejad un buen like si ha sido así y nos vemos esta noche en un nuevo vídeo ya sabéis paro ya todos los días a las 9 un saludito y hasta mañana chau